Buenas, 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 bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a este resumen de lo que pasó en el cuarto día del Mundial Femenino Sub-20. Arrancamos con el partido entre Japón y Ghana. En el segundo tiempo se vieron todos los goles y las acciones más claras. Al minuto 62 penal a favor de Japón y Maika Habmano lo convierte para el primero de las asiáticas. Al 73 mano de la defensa africana y segundo penal para la japonesa que convierte y no solo consigue ampliar el marcador. Al 73 mano de la defensa africana y segundo penal que la japonesa convierte y no solo consigue ampliar el marcador, sino que Maika se convierte en la primera futbolista del torneo que consigue un doblete en esta edición. Al minuto 88 Abdullian marca el descuento pero se lo anulan por fuera de juego. El partido termina 2-0 a favor de Japón. Apenas terminó el partido las jugadoras tuvieron que correr al vestuario por la tormenta eléctrica que se avecinaba y el partido entre Corea y Nigeria empezó una hora después. Partido que fue muy cerrado y en el que nuevamente las nigerianas consiguen llevarse los puntos en los últimos minutos del encuentro. Pues al minuto 83 Esther marca el gol del partido. En el partido solo se vieron dos amarillas, una para cada equipo. Países Bajos goleó a una de las favoritas en el tercer partido del día. Al minuto 32 las holandesas abren el marcador. Cinco minutos habían pasado después del descanso cuando llega el segundo gol de Países Bajos. Al 62 llega el tercero de penal. Al 82 sale expulsada Samantha Van Dien de Países Bajos. Y el último partido del día era un duelo de franco hablantes. El primer tiempo fue de ida y vuelta pero sin mucho riesgo, mientras que el segundo tiempo hubo más acción de peligro. Al 50 primera amarilla para Canadá. Al 51 primer gol de Francia de Magnet-Flockhead. Al 56 segunda amarilla para Canadá. Al 66 llega el doblete de Flockhead. Y al 89 Francia amplía el marcador. Al 90 más 6 Olivia Smith descuenta para Canadá. El partido termina 3-1 a favor de las francesas. La tabla del grupo se queda. Nigeria primera del grupo con 6 puntos. Y Francia y Corea del Sur están igualadas con 3 y más un gol. El grupo lo cierra Canadá sin puntos. Por el lado del grupo de Japón es primera con 6 puntos. Países Bajos segunda. Tercera Estados Unidos. Y última del grupo Ghana sin puntos. Los próximos partidos se juegan a la misma hora. Y los duelos son. A las 6 pm juegan Países Bajos frente a Ghana. Y Estados Unidos frente a Japón. A las 9 pm se enfrentan Corea del Sur y Francia en el estadio Nacional. Y en el estadio Alejandro Morera Soto juega Nigeria vs Canadá. Así terminamos el cuarto día. Ya nos quedan una ronda de partidos de la fase de grupos. Y conoceremos a las clasificadas a cuartos de final. Así que quédense aquí. Estén muy pendientes de todo lo que está pasando. Que nosotros nos vemos en el siguiente video. Y recuerden que con el deporte y con el arte podemos salir adelante.